¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está revela? No le gustaba antes prender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Un hijo de puta por infiel ¿Sabes que está dura ella? Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata, se dejó del perro, está sola cerrata Ya no está pa' serenata, no quiere que le dé a tener ella sola se suplata Ya me está pa' que le mienta a la baby, ahora aprieta Está soltera pero no está quieta, el que tenía le tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Quería saber lo que tiene por cómo lo mueve Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Quería saber lo que tiene por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Yeah, ¿qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho, tú pa' el pendejo no se llora Ahora lo prende, lo enciende en la disco Bájale lento, bájale lento Pa' ese culote, quedaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste como ya ninguna Está en relación con la bebé, tú y te cien Se puso pa' ella y ahora es magia de puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que anda por ahí rebela? No le gustaba te prender y ahora sin miedo quemar Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está rebela? No le gustaba te prender y ahora sin miedo quemar ¿Será que terminó con él? Un hijo de puta por infiel Sabe que está dura ella Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se dejó del perro, está sola, se trata Llámate pa' serenata No quiere que le déte, no, ella sola se suplata Llámate pa' que le mienta la baby, ahora aprieta Está soltera pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la baby, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la baby, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Yeah, ¿qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Y revela No le gustaba te prender y ahora sin miedo, ¿qué más? Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está revela? No le gustaba antes prender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Un hijo de puta por infiel Sabe que está dura ella Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se dejó del perro, está sola, sata, yeah Ya no está pa' serenata No quiere que le détene ella sola hace su plata Ya no está pa' que le mienta la baby Ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Yeah ¿Qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, choca, man Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se jodan Tú eres bicho tipo el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende, la disco Bájale lento, bájale lento Pa' ese culote, quejaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste y tú no hayas ninguna Está en relación con los pibes, tú y te cien Se puso pa' ella y ahora es magia puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí rebelda No le gustaba te prender y ahora sin miedo quemar Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a angial Ahora está listo, pero no cualquiera le da Karol G No le gustaba anteprender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Un hijo de puta por infiel Sabes que está dura ella Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se lo del perro, está sola, se trata Ya no está pa' serenata No quiere que le détene ella sola a su plata Ya no está pa' que le mienta a la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Yeah, ¿qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho, tú pa' el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende La disco, págale lento, págale lento Pa' ese culote que antes chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste y tú no hay a ninguna De relación con la pide, tú y te sientas Se puso pa' ella y ahora es magia de puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí, revela No le gustaba te prender y ahora sin miedo quemar Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Que le habrán hecho a esa bebé Que está revela No le gustaba te prender y ahora sin miedo quemar ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? Será que terminó con él Por ahí, hueputa por infiel Sabe que está dura ella Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata, celo del perro Está sola, cerrata, yeah Ya no está pa' serenata No quiere que le dé de mí, ella sola hace su plata Ya no está pa' que le mienta a la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, tenía dieta, ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la bebé, está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está dispo, pero no cualquiera le da Yeah, ¿qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho-cho-cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho, tú pa' el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende en la disco Bájale lento, bájale lento Pa' ese culote, quejaste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste como yo ninguna Está en relación con los pibes, tú y te cien Se puso pa' ella y ahora es magia de puta ¿Qué lo habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí rebela No le gustaba desprender y ahora sin miedo quemar Salió a la disco a pasarla rico a janguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a janguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Karol G Oh Hey, it's a baby Mico Tío Mauro Ovi on the drums ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está rebela? No le gustaba desprender y ahora sin miedo quemar ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta, por infiel Sabe que está dura ella Salió a la disco a pasarla rico a janguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a janguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se lo del perro, está sola cerrata Ya no está pa' serenata No quiere que le dé de mí, ella sola se suplata Ya no está pa' que le mientan la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le meta Dura la bebé, está pa' ella ser bebé Quería saber lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la bebé, está pa' ella ser bebé Quería saber lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a janguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a janguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Yeah, que tú crees bebé A ver, olvídate del yo ¡Gracias! 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 Lento, pa' ese culote Quedaste chiquito, la baby Apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves Bien, baby, la perdiste Y tú no hay ninguna, de relación Con la pide, tú y te sientas Se puso pa' ella y ahora es magia de puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí Revela, no le gustaba Te prende y ahora Sin miedo, ¿qué más? Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Karol G Oh It's a baby Miko You on auto I'll be on the drums ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? Que está revela No le gustaba antes prender Y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? 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 Ya no está pa' serenata No quiere que le dé Y ella sola hace su plata Ella me tapa que le mienta a la bebé Ahora aprieta Estoy soltera pero no está quieta El que tenía la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Salió a la disco A pasarla rico a ganar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a ganar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Yeah ¿Qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho-cho-chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pescar y que se joda Tú eres bicho, tú pa' el pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende La disco, págale lento, págale lento O ese culote que daste chiquito La bebé apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Y ahora te muerde porque la bla México No me livre de todo Azul hijo, me Milwaukee, Gu делó Y ahora te muerde o no No voy a��겠습니다 CEOAven Y ahora te muerde porque la revista Pero no voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está dura la verdad.